El programa Optina Quebrada es un programa de ciencia ciudadana que tiene el Instituto Monteverde para monitorear la calidad de agua de las quebradas de la zona de Monteverde. Este programa se lleva a cabo con la ayuda de estudiantes de las escuelas de la zona. Los estudiantes normalmente son estudiantes de décimo grado que participan colectando datos. Colectamos datos de factores físicos y químicos del agua con ayuda de una sonda y también colectamos macroinvertebrados que usamos como bioindicadores de la calidad de agua. Los macroinvertebrados toleran diferentes concentraciones de contaminación. Hay macroinvertebrados que son muy tolerantes a ciertos contaminantes y hay otros macroinvertebrados que no son tolerantes. Entonces los que no son muy tolerantes o que no toleran ningún grado de contaminación son indicadores de buena calidad de agua. Cuando el agua está contaminada por diferentes razones estos organismos ya no pueden sobrevivir en las quebradas y desaparecen. Entonces uno dependiendo del tipo de macroinvertebrados que uno encuentra puede decir más o menos que ellos están indicando la calidad del agua. Una de las problemáticas que tenemos en Monteverde con respecto al agua es que la lluvia ha cambiado sus patrones. Ahora llueve dos o tres días muy muy fuerte y después tenemos dos o tres semanas sin lluvia. Esa lluvia muy fuerte termina en el Golfo de Nicoya por escorrentía. Entonces es muy poca la que se queda acá. Eso lo sumamos al hecho de que la población está en crecimiento. Siempre. El promedio en Costa Rica es de alrededor del 4% y Monteverde ha sido alrededor de un 7%. Aún peor el hecho de que tenemos el turismo. El turismo llega justamente en la temporada seca que es cuando menos aguas tenemos. Va a ser un problema para Monteverde y que tenemos que ir buscando formas de cómo solucionarlo. Este programa se ha mantenido desde el 2007 y se realizan monitoreos mensuales de las aguas de la zona y lo que se ha obtenido es que la calidad del agua en las reservas y en las partes altas está bastante buena. Cuando uno encuentra un poco de deforestación entonces se encuentra calidades regulares y ya cerca de las zonas pobladas como en el área, como detrás del colegio, en Santa Elena se encuentra que la calidad del agua de la quebrada sobre todo del colegio que es la que nosotros monitoreamos es muy mala o mala. indicada por gusanos que uno puede encontrar ahí y mucha basura que uno también encuentra ahí. Uno de los grandes desafíos que tenemos en Monteverde y no solo en Monteverde, en Costa Rica en general que es el manejo de las aguas hervidas. Aquí en Monteverde por lo menos mucha de esa agua se maneja a través de tanques sépticos, de drenajes pero sabemos muy bien que mucha va a las quebradas y eso ha contaminado muchísimo, muchísimo nuestras quebradas y eventualmente los ríos que están abajo. Estamos trabajando en un proyecto actualmente iniciando con un estudio para ver la posibilidad de en el futuro crear plantas de tratamiento. Sabemos que la topografía de Monteverde pues es bien quebrada y eso demandará pues planta tratamiento en diferentes lugares de la zona. Es un proyecto muy ambicioso porque costaría muchísimos, muchísimos millones pero debemos iniciar y estamos en los primeros, primeros pasos para llegar en algún momento a soltar este gran, gran problema que tenemos. ¡Gracias!